¡Gracias! Probaremos la primera, que es una gama alta de nuestra colección, es una pala 100% de carbono, por la particularidad que el plano es fibra de carbono, una lámina, una lámina de lino y una lámina de fibra de vidrio. Es la primera pala del mundo que lleva una lámina de fibra, vamos, de testir, como es el lino. El tacto es, no voy a hablar de ellas, quiero que luego las habléis vosotros y que probéis cómo van. Es una pala de gama alta, seguimos con la X1, esta es la nueva versión de las anteriores X1 que teníamos, esta es la R, es 100% carbono, el reparto de pesos en el marco está muy equilibrado y con los puntos de presión y de compresión estudiados para que no tenga problema de comportamiento y que sea flexible el marco. Vais a notar que la pala no vibra en ninguno de los cuatro moldes que traemos aquí, son dos moldes, los cuatro modelos. No vibra absolutamente nada, el núcleo en esta pala es flotante interior, que toda la vibración que baja del marco, pues lo pierde. O sea, no vamos a, vamos, conseguimos que no tengamos nada de vibración y evitamos el típico, la típica bicontinitis del decodo y el decodo del tenistano, de alguna manera. Es una pala muy agresiva, o sea, tiene un punto de agresividad bastante alto, el control es, según dice la gente, los medios de comunicación es un 10, potencia un 10, igual que esta, esto es una típica máquina. Vais a comprobar que en cualquier golpe y las bajadas sobre todo de pared es una pala muy sencilla, no tenéis que prácticamente hacer esfuerzos, o sea, les pasa ahí con mucha velocidad, los efectos son muy buenos aplicándolos y va muy bien esta pala. La X1, vamos, la Anima Flint es la colección de mujer, que es la igual que la X1 de R, las mismas características técnicas y el mismo comportamiento, no hay diferencia alguna en ellas dos. Luego tenemos la Saphir, la Saphir es la hermana de la X1, pero vais a notar una pequeña diferencia, ¿vale? Es igual, 100% carbono, lleva la misma goma, la goma de las cuatro es un soft, es una goma muy blandita y endurecemos con las láminas que le vamos poniendo, ¿no? Tiene parte de carbono, dos copas de carbono, dos de fibra de vidrio, una pala muy cómoda para usar, muy ligerita, muy suave, y bueno, no creo decir mucho más para no condicionar nada que los argumentos que luego daré más a ver. ¡Gracias! Ya te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!